Dependiendo con quién, porque ella tuvo muchas escenas, con muchas personas, con los español, con el español, con Iván Sánchez, que es un bombón y que es divina persona, sí, fueron como semanas de estar haciendo escenas de cama, sí, fue tremendo, y con Juan Pablo, te digo que además fue una escena, fue así, órale, pues ya me voy. Bueno, rapidillo. Sí, exacto, un rapidín. Ya me vine, ya me voy.